Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana Sigo haciendo misiones en Nueva Nueva York, Zoiber tiene que dar su diagnóstico Ya le tengo 6 horas trabajando, Fry dará pasos discotequeros durante pocos minutos 30 Y ahora, vamos a por más misiones, veo al profesor ahí, interesado Y que comience su aventura Las isnoondas han desatado una ola de calor en Decapot 10 Toda el agua del planeta se ha evaporado, chaval Deberíamos preocuparnos porque si se fijan mi cara, yo ya lo estoy, ¿eh? Sí, tendremos que tomar precauciones para combatir las altas temperaturas Yo personalmente me quitaré toda la ropa antes de salir a la superficie Me gusta ir en pelotas Y no mires, Fry, que sé que se te salen los ojillos Ese era Bender, pero puede que mi cara no lo expresé, pero ahora estoy aún más preocupado, ¿eh? Cociendo crustáceos parte 4, el profesor se queda en pelotas Hay que crear el atuendo del profesor Así, como vino al mundo Todos estos recursos hay que empezar a recoger, son demasiados 150.000 billetacos Dos toallas de playa que se buscan en una misión También están aquí los bronceadores Y esa misión es en Decapot 10 En el día de playa, no, en la sobreexposición Tercera Tercer viaje de esa Decapot 10 Luego tenemos estos polvos de talco De pierna mutante y Fry También están las gafas de sol Bueno, pues se recogen de un edificio Y de otro, de la burocracia central y de Smoke Cablers Y luego el bronceador entre la Bárbara y Amy Voy con otra misión Por aquí aparece Sir Night Calculon y Ligola Para hacer la conversación De All the Goods Stage Parte 3 Necesito a Sir Calculon, a Scrappy y a Hermes Sir Night Calculon Sería nivel 13 recomendado Y para ello necesito unas pociones, unas esencias 10 de Sicar Calculon Y estas se consiguen Viajando al Tour Stop 1 Al Tour Stop 2 Y 3 Habrá que ir más adelante Sobre todo a ese Tour Stop 1 ¡Mírale! Necesito esas triángulos amarillos Y también requiero a Sir Night Calculon Bueno, pues ya sabemos que hay que promocionarle Mientras tanto, no sé si mandarle a Attack a Bow Vamos a ver lo que tarda Scrappy En el expresar su desagrado 4 horas Y en cuanto a Hermes Incautar aperitivos otras 4 horas Busco a Titanium Anglesmith Para que me dé la siguiente misión Junto a Frye Uy, esto tiene pinta de viaje también ¡No! Derreton to Cold War Part 6 Necesito a Titanium Anglesmith A que haga unas grandes proclamaciones 3 horas Y también a Amy Wong A que maldecir en chino 8 horas Y todavía Titanium Anglesmith quiere Que sigamos con otra historia Pues venga En este caso Conversa con Hermafrodite Para Que empiece la misión Dungeons and Flagons Parte 3 Titanium Anglesmith Amy Wong Y Hermes Pues fíjate, los 3 los tengo además Haciendo ya algo Me marcho al cuartel general Y pongo a trabajar Todas estas misiones Que todavía aparecen de nivel bajo Por ejemplo El campo de fuerza del otro magnético Recomendado nivel 12 y 10 científico Pues con que vayan Estos 3 personajes Se cumple El 100% Y son 4 horas de misiones En Nueva Nueva York Ya estoy encontrando Terminaciones de misiones Además de recoger beneficios De los edificios ¡Vamos allá! Es Fry y Herr De los que han terminado misión Los veo muy contentos a los dos Herr se enamora Parte 2 No será entre ellos Aquí veo a otro personaje Que ha hecho un progreso de misión No hay más Por aquí Sí Terminamos en el cuartel general Misiones completadas Campo de fuerza Electromagnético Para recibir la recompensa De 1.330 billetacos Y 145 monedacas Y la embajada a Micronea Sube a nivel 5 Endende y el perro con mochila Proposora ya están en la tienda Vamos con la misión Filidustero Del cuartel general La recompensa 4 artefactos de evolución Y 145 monedas Este cuartel general Sube a nivel 5 Se desbloquea Fry Soldado Y el cartel propagandístico Del orden democrático De Planetas 1 Más cositas Mal necesario También terminada al 100% Y como recompensa 4 artefactos Y 145 monedas Veo que también están Los sombrecillos verdes Terminada Aquí recibiré 1.330 billetacos 1.330 billetacos 145 monedas La embajada de Microne Que sube un poquito de nivel La implicación cívica También Del cuartel general Recompensa De 1.330 pavos de Nixon 145 monedacas Y vamos a por Las marcianos Ese fondo Del casino Recompensa De 1.330 billetacos 145 monedacas Muy cerquita Del nivel 5 Con el ojo en el cielo Recibiré 55 inótonos 145 monedas Y no creo que llegue al nivel 5 Con las dos bebidas mínimo Allá va la recompensa 1.330 billetacos 145 monedacas Y me quedo en puertas Del nivel 5 De la embajada marciana Pues ahí está Fray Soldado Endenden Y Amy con atuendos Esperando A ser desbloqueados 7.500 Fray Inez 10.000 Endenden Ostras Hay que ir Ah no Pues el del Amy Minigolfista Todavía no lo he desbloqueado Necesito los marcianos Al nivel 5 Pues por aquí Hay muchas cosas que hacer Como por ejemplo Vamos a que Amy curse En chino Ah ya lo tengo Maldiciendo en chino Quedan todavía 3 horas y media Por aquí ha terminado Scraffy Y así se ha hecho Solo quedará El Calculón Por terminar misión Y es que necesito subirle A nivel 13 Por lo tanto le pongo Takabou 4 horitas Y así que vaya haciendo algo Vamos a ver Titanio Angersmith Con la Tujona Flaggons Amy También puede estar haciendo esta misión Le tengo pendiente Y Hermes Si es el que se va a ir 4 horas 4 horas dan un cursillo Me voy de viaje a la tierra Nada más y nada menos Que a esa Tercera expedición Que está al 47% El combustible por nodo son 2 Y necesito Ese triángulo verde El nivel recomendado es 12 He elegido estos personajes Porque me voy a marchar Por la ruta De arriba Que dice que hay que tener Un repartidor al nivel 28 Pues este es el diálogo Para recoger esas esencias De Gene Caledriel Y de Titanio Angersmith Free Waterfall Junior Es el elegido A un 46% Por lo tanto fracasa Hoy un pequeño dolor de tripacha Su genio Y de se pasa Vamos a la lucha Contra 5 Momonguar Pues ahí estamos Dándoles un poquito de caña Perfecto Ya ha caído uno Y al ser 5 Y llevar 2 personajes Por debajo de 30 Va a tardar un poquito Pero vamos Está chupado Ahí está Perfecto Solo queda uno De los Momonguar Y se lo va a cargar El Yanukazón He terminado la ruta Tercera expedición Al 71% 4 esencias de Titanio 5 de Gene Caledriel Regreso A casa Con la Planet Express Cargaditas de esencia Y a ver Que puedo hacer Con todo esto Porque Gene Caledriel Necesita 20 Para ser El atuendo fabricado A ver A ver A ver Este atuendo De Amy Wong Como Gene Caledriel Solo le faltan 4 esencias Por lo tanto Creo que me marcho De nuevo A la Tierra A esa Tercera expedición He repetido La misma ruta Por ahí vienen 5 esencias De Titanio Y 5 de Gene Caledriel Maravilloso Porque tendré Otro personaje Más En mi ciudad De Nueva Nueva York Ya, ya, ya Que alegría Más tonta Me ha dado Porque Mira, mira Todas las esencias Me marcho ya A la máquina De fabricación Alucimatic 20 de esas esencias Para fabricar A Gene Caledriel Vale Si tú lo has dicho Estoy Contento Va a venir Con nuevas misiones Ahora mismo Está trabajando Como Amy Pero A ver Que busque Hasta Gene Caledriel Que la voy a llevar Hasta el nivel 10 Es de Curandera Y ahí vamos Cheque ya Con ese atuendo Básico De Heroína 3.936 Villetas Con utilizados Sube al nivel 10 801 De vida Haciendo ataque 28 Defensa 12 Rapidez Con acciones Desbloqueadas Como Chukmerat Flick Wicentaurus Y Raiza Centaurus Madre mía Que bien Me lo estoy pasando En este juegazo Ahí ya veo Algún que otro Ok De misión Y se termina Entre Titanius Angelsmith Y Fry ¿Cuál es? La De Red To Core Part 6 Esencial Para el evento Por ahí termina También Hermes Con el progreso De la misión De Titanius Angelsmith Y tengo que irme Al carter general ¡Hombre! En la Planet Express También hay otra Misión terminada A ver A quién se refiere Ahí va Era Sir Knight Calculón Con un Una esencia De Gine Caladriel Para cuando la tenga que evolucionar A partir del nivel 10 Aquí terminamos las misiones Una más Perteneciente a La Embajada Marciana Recibo de Recompensa 55 Y noto 145 monedas Y esta Embajada Marciana Sube al nivel 5 Se desbloquea El traje de Amy Mini Golfista Y el Salón One Way En la tienda Vamos con esa Abducción alienígena También terminada 4 Tera Chiffy 145 monedas De Recompensa En la Embajada Omicroniana Me queda La Sufriajo Político Que tarda un poquito más Aquí hay otro personaje Que termina misión Lila Ya tengo tus resultados Y estás tan sana Como una efímera ¿Te gusta la idea? Eh ¿Las efímeras No son esos insectos Que viven 24 horas? Eso significa Que sus vidas Carrezcan de significado Sé como las efímeras Vive la hora Y son 10 dólares Por cierto Y ya me los puedes Estar dando Ahora mismo Pescado fresco Parte 2 Terminado Hay otra misióncita Ahí De Zoiber Pero yo lo que quiero Terminar es la Dugion and Flaggons Parte 3 Necesito a Titanius Anglesmith 4 horas Necesito a Amy One Otras 4 Play Party Y hacia la izquierda Me voy a marchar de nuevo Al Cuartel General Para ver a Amy Minigolfista Necesito 7500 monedas Y comenzar Otras Misiones Aquí están De niveles 12 Hasta el nivel 20 Pues a comenzar Algunas son de 5 horas Como habíamos visto Ya decía yo Que no había terminado La anterior Me pongo a ello Porque tengo que seguir Coleccionando Monedas Ya sabes Que entro a jugar Cada 4 horas Nuevamente Personajes Que terminan Misiones Y dinero Que recoger De los edificios Un progreso de misión En Titanius Anglesmith Y por aquí Oh He tocado los artefactos Para que veas Que tengo 6 de 7 Me queda 1 Y no tengo prisa Por conseguirlo Por aquí Esencia de Ginecaladriel Gracias a Sirnai Calculon Y ahora sí Que termino Misión Titanius Anglesmith Y Creed Wizard Greyfart Concluye La Dugionals Flagons Parte 3 Voy a dejar pendiente La de Sirnai Calculon Se estaré Con el combustible De la Planeta Express Buscando las esencias Y ahora lo que me interesa Es terminar Más misiones En el cuartel general Como El sufragio político Por ahí vienen Una pequeña recompensa De 1650 billetas Con 180 monedas Poca experiencia Hay ahí También tengo La responsabilidad Del gobierno Para recibir Dos Terachips Y 180 monedas Ahora me voy A por el Mar de Luz En la Embajada Omicroniana La recompensa Ha sido De 360 Monedacas Bien También me quedaba El primer contacto La recompensa Vuelven a ser 360 monedacas Y me faltan Las dos misiones De los marcianos Los métodos De terraformación Me dan beneficios De 4 Artefactos De Evolución Y 145 monedacas Y los tramposos Mandan Al estar terminada Me dan 1330 billetacos 145 monedas Y con esto Por hoy Doy por finalizado Este vídeo Que espero Que te guste Aunque ya podría Comprarme personaje Pero lo voy a dejar Para más adelante Ya sabes Que no tienes Que perderte La serie Porque aquí sigo Jugando E investigando Futurama Mundos Del mañana Hasta luego ¡Suscríbete!